Música Actualmente la entidad territorial en las instituciones educativas que visitamos en el primer semestre, en el segundo semestre, una vez iniciaron el programa les fue muy bien, de hecho es una de las entidades territoriales que no tuvimos que visitar por segunda vez porque sacaron un porcentaje por encima del 80% y es una entidad territorial que ha sido muy juiciosa en enviar al ministerio todo lo que se le ha solicitado, es decir, le solicitamos la priorización, lo la envían al otro día, le solicitamos que nos den respuesta sobre algo, algún hallazgo que se haya presentado y nos dan respuesta al siguiente día. Entonces todos esos aspectos fueron sumando para decir que en Bucaramanga existió una muy buena operación, que había una coordinación no solamente de la Secretaría de Desarrollo Social que era la que manejaba el programa, sino una articulación también con la Secretaría de Educación, con los centros de control, con las instituciones educativas que conllevaron a que la entidad territorial sacara y le fuera muy bien el programa. Los alumnos, los padres de familia y la comunidad general han recibido con mucha satisfacción estos alimentos, como les comenté, en algunos casos es el único alimento que reciben durante todo el día, en el caso del comprimento alimentario de almuerzo. Lo que benefician es que los muchachos tengan una alimentación mucho más sana, el almuerzo, por ejemplo, cambia la concepción de almuerzo a los jóvenes porque se les da, se les brinda verduras, pedacito de pollo, pedacito de carne y que complementa la alimentación que ellos tienen en su casa. Eso quiere decir que estamos actuando como nos comprometimos en la campaña, con lógica, con ética y con estética. Los resultados son impactantes a nivel nacional y con reconocimiento que es el mejor padre del país. Muchas gracias a todo el equipo que interviene, a los operadores, a los interventores, a los supervisores y a toda la gente que está involucrada en llevar este programa con la calidad que lo estamos llevando. Muchas gracias. Gracias.